Suzuki Yemi 5 Puertas, la nueva versión del todoterreno japonés, ya está inclusive en Latinoamérica y muy cerca de llegar a Ecuador y algunos países sudamericanos los que les falta. El nuevo Suzuki Yemi 5 Puertas tiene algunas diferencias interesantes en relación a su versión de 3 puertas y además tenemos ya los precios oficiales de los países de Latinoamérica que ya han ido llegando y un precio promedio tentativo que por ahí podemos ya tener de su llegada a Ecuador a esta nueva versión de 5 puertas. Vamos a ver todas las imágenes, además toda la información del nuevo Suzuki Yemi 5 Puertas. Suzuki Yemi es uno de los modelos 4x4 más populares dentro de su segmento en Ecuador y el resto de países latinoamericanos. Su versión de 3 puertas, cosa de cierto éxito en varios países de nuestro continente como México. Lastimosamente en Ecuador, el precio del Yemi fue un gran impedimento para que pueda lograr una cierta popularidad en nuestro país. Como lo habíamos anunciado, el nuevo Suzuki Yemi de 5 Puertas iba a ser presentado en Latinoamérica en 2024, iniciando su arribo en países como México, Costa Rica, Guatemala y Uruguay, donde inclusive ya se ha empezado a publicar su prevento oficial o sus precios en los diferentes países. Pero antes de ver los precios, es importante repasar las diferencias que tendríamos en un Suzuki Yemi de 3 puertas versus un Suzuki Yemi de 5 puertas. Y como primera diferencia tendríamos el motor. Y es que a pesar de utilizar el mismo motor, 1.5 litros de aspiración natural, pero con un peso superior de 1190 kilogramos, su potencia y torque no se ve afectada. Y es que tendríamos 102 HP de potencia y 132 Nm de torque. Además, obviamente, como segunda diferencia, van a ser sus dimensiones, registrando un largo superior de 3.98 metros y 2.59 metros de distancia entre ejes, con una cajuela más grande de 208 litros. Y como tercera diferencia, tendríamos la mejor en su equipamiento en seguridad, y pasa de tener dos Airbags a seis Airbags. Dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortinas para esta nueva versión. Los precios que se manejan en los diferentes países latinoamericanos donde el Suzuki Yemi de 5 puertas ya está disponible, son los siguientes. El precio en México es de $30,318 dólares. En Uruguay, $31,990 dólares. En Guatemala, $26,873 dólares. En Costa Rica, $31,490 dólares. El Yemi de 5 puertas, por ahora no se encuentra disponible en Ecuador, pero se espera que su precio rondaría los $40,000 dólares americanos. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruález. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!